Muy buenos días colegas del Anime Contado, soy Jiru y bienvenidos a un vídeo que no sé si irá dentro del primer capítulo de la serie de Alien o un unboxing aparte de la serie de Alien, la cosa es que SEGA me ha mandado esto, que es bastante más grande de lo que quería, yo ya sabía que SEGA me iba a mandar una copia de prensa, gracias a GameProTV, que os lo dejaré por aquí, por la descripción o por donde sea, pero no sabía que era tan grande, así que voy a abrirlo aquí en directo, no sé qué esperarme de esto, no tengo ni puñetera idea, y si es algo interesante pues lo vemos juntos, en plan romántico, vaya que cachondos, voy a abrir muchos más sobres antes del juego o cómo va el tema, aquí lo tenemos, vale es tan grande, yo digo igual me dan una camiseta o algo similar, bueno me dan esto que es una especie de pegatina de Alien Isolation, una especie de estas mierdas que se pegan en la mochila, luego el juego, como veis es una copia muy diferente a la que podéis comprar en tiendas, no sé cómo se abre y no quiero romperlo, así que básicamente ahí lo tenéis, es la copia promocional del juego, con esta especie de cajita, y luego todo esto que yo digo, hostia, igual es una camiseta o algo que podría mostrar y tal, ah bueno, 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 esto sí que es algo interesante, yo creía que era todo así, estos son papeles de mierda, en plan no enseñas tal del juego, no enseñas cosas del juego antes del día tal, y movidas similares, pero esto tiene mucho, mucho nivelón, o sea, no sabría que me iban a mandar esta mierda, por lo que veo es un artbook acerca de, pues no sé, de todas las cosas del juego, del storyboard, cositas, cositas, cositas bastante chulas, la verdad, no sabría que me iban a enviar esto, yo creía que me enviarían al juego tal cual, pelado, sabes, me enviarían la cajita esta pelada y ya está, pero, tiene nivelón, o sea, tiene nivelón, y, joder, la verdad es que no me lo esperaba para nada, por eso he dicho, mira, el sobre es muy grande, igual deberíamos, eh, deberíamos grabarlo a ver que sucede, y como veis, pues, eso, varias cositas del juego, y fotos, ilustraciones, y movidas similares, que molan un montón, así que muchas gracias SEGA, y muchas gracias GameProTV, por hacer esto posible, y nos vemos en la serie, amigos, go, aquí estamos, así que muy buenos días, otra vez, colegas, soy Lu, y vamos a jugar Alien Isolation, eh, antes de empezar, voy a jugarlo a mi bola, voy a jugarlo tranquilamente, voy a jugarlo, como me salga a mí de los cojones, amigos, si quiere verlo, míralo, pero no te pongas nervioso conmigo, me ponen muy tenso los juegos de terror, pero muy, muy tenso, o sea, películas me veo 80, pero no me pongas un juego de terror, porque me da ahí pachuchillo, así que, vamos allá, eh, Alien cuenta la historia de la hija de, la hija de la señora, no, como se llama, de la hija protagonista del primer Alien de 1979, y se supone que está completamente ambientado en esto, así que, vamos a empezar, no, no sé qué esperarme, y tengo miedo, pero creo que es un buen comienzo. Ya tengo miedo, o sea, vale. Informe final de la nave comercial, Nostromo, informa a la suboficial de vuelo, los demás miembros de la tripulación, Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash, y el capitán Dallas han muerto. La nave y el cargamento han sido destruidos. Debería llegar a la frontera dentro de seis semanas. Con un poco de suerte, las patrullas podrán recogerme. Ha informado Ripley, última superviviente de la Nostromo. Fin del informe. No vamos allá. No sé si mi cuerpo está ready para esto. Respira, respira. Ripley. Soy Samuels. Trabajo para la compañía. Es sobre tu madre. Creemos que la hemos encontrado, Amanda. Una nave comercial, la Nisidora, ha recuperado lo que creemos es la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. ¿Dónde? Zeta Retipoli. ¿Y qué decía? No lo sabemos. La unidad fue llevada a Sebastopol, una estación. Es material privado, así que la compañía está interesada en obtenerla lo antes posible. Sebastopol es un depósito de suministros de la región. Es un puerto franco gestionado. No sé lo que es. Está todo listo. Hay una nave comercial, la Torrens, que sale hacia allí en dos días. Vamos a trasladarnos. ¿Va a 10 frames por segundo? Yo y otro ejecutivo. Y tú, si quieres. No sé si es cosa de mi consola o... Mira, Ripley, cuando este encargo llegó a mi mesa, leí el historial del caso. Sé por qué estás trabajando en la región en la que desapareció. La sigues buscando, ¿no es así? Me han permitido ofrecerte un sitio en la Torrens si decides acompañarnos. Tal vez así puedas pasar página. Vale, como habéis visto, la historia se trata de la hija de la superviviente de la primera película de Alien. Y queremos buscarla. Obviamente es nuestra madre queremos ver qué sucede con ella. Vale, ya... Ya manejo yo los controles. Tengo una experiencia de juego. Amanda Ripley, welcome. ¿Pok? ¿Pero qué es esto? En general. Se supone que los demás ya están por ahí. Joder, yo me esperaba un tutorial... Vístete. Yo me esperaba un tutorial o... ¿Dónde crees que me he visto? Tutorial... Espero que empecemos tranquilamente, pero este pasillo ya... Bueno, al menos hay luz. lo que decía antes, se supone que la han... Se supone que será esta. Ah, no, esto es la ducha. No creo que ya. Bastante. Vístete. Me han ambientado mucho en la primera película de Alien. Se supone que es... es todo lo de la primera película de Alien, nada de las nuevas que son una mugre. Vístete, ya lo he hecho. ¿Esto qué es? Apagar y encender tampoco... Vale. ¿Os escribes los datos guardados? Sí. Si has guardado algo, adelante. Vale. ¿Esto qué coño es? Terminal de acceso... Paso. Nada, continuemos. ¿Dónde está la peña? ¿Esto qué es? O sea... Esperaba eso, un tutorial, alguien a mi lado que al final muere y luego ya empieza lo chungo, pero estar solo aquí ya no me hace gracia. Tenemos tres pasillos. El ascensor, este no sé qué es, y esto tampoco. Tampoco sea el salón o algo. Vale, el ascensor, vamos al ascensor. Las escaleras son para pringados. Vale, lo va. Así que me toca andar. ¡Joder! ¿Por qué yo voy a andar para nada? Ah, hay gente, gente. Estaba asustado ya. Hola. Oh, ¿Por qué? Estoy inspeccionando las instalaciones de la Torrents. Esta nave está bien cuidada. Si te fijas, es un modelo muy parecido a... ¿La Nostromo? Sí, clase M. Un patrón posterior, casi las mismas especificaciones. He hecho labores de ingeniería en naves como esta. Por supuesto. ¿Se ha levantado Taylor? No está acostumbrada a viajar. Puede que el hipersueño sea demasiado para ella. No lo he visto. Iré a ver cómo está. Vale. ¿A qué se supone que estás apretando, amigo? Bueno, yo te dejo ahí con tus cosas. Vale, vamos a despertar a Samwells. No puedo correr, no... Es que no sé los controles. Aquí puedo subir. No, no puedo. Hostia, qué susto, tío. En serio. Y como ha dicho, es una representación de la nave de la primera de Alien. Básicamente es lo mismo. Nos está diciendo que esto es el primer Alien. Igual te suena mucho, es porque es el primer Alien. Así que disfruta. Taylor, buenos días. Ripley no tiene nada de buenos y dudo mucho que todavía sea de día. Lo siento. Estoy que me muero. No sé cómo hacéis para soportar el hipersueño. ¿Te acostumbras? Casi nunca viajo tan lejos. La mayoría de ejecutivos no viajamos más allá de la máquina del café. Me sorprende que Goylan Yutani mande agente del departamento legal. La pérdida de la Nostromo y su cargamento fue un varapalo para la compañía. Es importante que averigüemos qué pasó. Cerrar el caso con un atestado del accidente concluyente agradará sobremanera a mis superiores. Lo siento. He sido bastante insensible. Ya sé que tu madre lleva desaparecida 15 años No importa. Ambas conseguiremos lo que queremos, ¿no? ¿Has visto a Samuels? Seguro que lleva horas despierto. Habla con Taylor. Todo el personal al puente de mando. Nos acercamos a la estación Sebastopol. Parece que ya estamos. Al puente de mando para el informe. Ok, pues voy a seguir a esta señora. Venga, go. Al menos sé dónde ir y sé que si muere alguien va a ser ella primero. Luego ya... Luego ya nos pondremos nosotros en afritos. Hola. Espero que hayáis tenido un viaje tranquilo. La Torrens está en muy buen estado para ser de la clase M, capital. Cuando la compré estaba hecha polvo. Tardé unos cuantos años y muchos arreglos para restaurarla. Ahora se paga sola. Dijo que nos acercábamos a la estación de Sebastopol. Vamos a atracar. Tengo entendido que su contacto es el Mariscal Weights, ¿no? Contactaré con Sebastopol y organizaré el aterrizaje con él. Bien, acabemos de una vez. No se preocupe, señorita Taylor. Es rutinario. Llegamos y nos vamos. Connor, ¿cómo vamos? Sí, seguro que está. Cargado y calibrado. Vector de aproximación fijado. Conéctame para saludarles. Canal abierto, capitana. ¿Tiene todo el mundo su informe preliminar? Veréis la aproximación en los monitores. Me gusta esto. El macho me dio ahora para darle a un botón ahí. Aunque será normal, ¿eh? ¿Podemos verla ya? Pon los monitores. La estación Sebastopol. Parece dañada. Sí, que parecen daños. Pon el 74. Acerca la imagen. Parece que la zona de atraque está dañada. Ahí con la Torrens no puedo aterrizar. Aquí la nave comercial Torrens procedente de Sinclair. Número de registro MSV 7760. Llamando a control de tráfico de Sebastopol. Llevamos a tres pasajeros en una misión de Weyland-Yutani. Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto. Hola, Mariscal. Mariscal, aquí la Torrens. Repítalo. Yo escucho eso y ni de coña me acercaría a dicha. Las situaciones de la estación están muy mal. He incorporado una radio al traje de Samuels para que podamos hablar. ¿Puedo mantener la Torrens en posición durante 24 horas? Tendrá noticias nuestras mucho antes. Y con cuidado... Preparaos. En mi contrato no dice nada de paseos, espacias. Es la única opción. No va a pasar de nada si haces lo que te digo. ¿Por qué tengo que ir yo el primero? Voy a llegar a la bajita. Se ve que va a morir a las leguas. Tú sígueme, Halo. Tú también, Samuels. De acuerdo. ¿Qué coño ha pasado aquí? Por Dios, Rippy. Lo estás haciendo muy bien, Halo. ¿Qué coño ha pasado aquí? ¡Suscríbete al canal! El apartado sonoro en el espacio ha sido brutal. O sea, escuchar estos videos con cascos porque... ¡Oh, my God! Me ha recordado mucho a Gravity a ese apartado sonoro magnífico. Las cosas pasando por cada parte del auricular han sido brutales. ¡Brutales! Sabéis lo que no me encanta tanto que ahora estoy completamente solo en una nave que ha sufrido graves daños y que obviamente no va a ser nada bonito. Y así para empezar no... La verdad es que no me viene muy bien al pecho. Que pasen a esa clase de cosas. Eso. Vale. Dejo de ojo. Nuevo objetivo. Busca ayuda. Voy a quitarme una mugre esta. No voy a ir con el traje aunque serviría de protección. Igual iremos un poco lentos. Lo mejor quitarle. Que buen rollo. Usa los puntos de registo para guardar tu progreso manualmente. Te avisarán si hay enemigos cerca. Vale. ¿Dónde está eso? Yo quiero... Yo quiero... Aquí. ¿Sobrescribir? Sí, claro. No me ha avisado de que hay enemigos cerca así que no debe haber. No. No me jodas. No vale. Fuego. Bueno. Pero... Creo que por aquí no es. No, no puedo. Ah, colega. Estaba escuchando ahora esto que es útil. Joder. Me llevo acojonado. Bueno, esto sí me llevo acojonado igual, ¿no? ¿No puedes ir un poco más rápido? Estoy sudando completamente. Sudando. Y ya no me hace calor como en verano. Vale. Final. Paso. ¡Pas! Puto susto. Joder. ¿Qué es esta mierda? Si alguien me explicara algo estaría guay. Someone... Uh... ¿Qué es esta mierda? El juego te pone una tensión muy brutal. Vosotros lo estaréis viendo y os estaréis partiendo el culo. Pero a mí... Crédeme que no me hace cuanto menos gracia. Porque no son jumpscares en plan amnesia o que, ¿sabes? En plan outlast que te ponen cosas en la cara. Pero... La ambientación es completamente horrible. Estoy acojonado. Mejor que no lo haya, ¿eh? Aquí no hay nada. Está chapao. A ver... Pensemos claro. Pensemos con la cabeza clara. Si lo terminas para actualizar tu mapa botón táctil para abrir el mapa. ¿Y qué? ¿Y de qué me sirve eso? Objetivo... Busca... Puedes suministrar energía de la puerta. ¿Vale? ¿Eso te sirve? ¿Qué son los ruidos, tío? Personal, compartida, audio, sistemas... ¿Qué coño? ¿Llores? Como que te largas. A ver, yo... Yo prefiero ir hacia donde aún... Hacia donde han huido esos señores. No de donde vienen. Joder, está cerrado. Pero si yo sé cómo han de pasar. Entonces solo puedo ir hacia allá. Porque hacia el lado del que vienen huyendo como que no voy a entrar. No sé si vosotros pues están valientes, pero yo no voy ni a mirar si se puede pasar. ¡Ah! ¡Hostias! En serio, es que es la puta tensión. ¡Calla! El audio de los huevos. ¿Esto qué pollas es? Es un chinchán. Centro comercial, ¿no? Por allí no puedo ir. Lo que corre esta señora es lo que corre yo andando a gatas. Cosa que gracia no me hace. Porque si nos hace falta... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Ah, vale. Es mi nave. Estoy aquí. Estoy aquí mismo, Perlín. ¡Eh! ¡Eh! Contacta con la torres. Tienes que contacte. ¡Esto se hace! Unos putos ruidos, tío. O sea... Tengo miedo. Tengo mucho miedo. ¿Eso qué es? Venga, dámela. Sé que puede ser esto, pero seguro que sirve para algo. En serio, no hay sustos. Y me estoy diciendo, estás exagerando, no es pa' tanto, eres un marica, no sé qué, no sé cuántos, voy a jugar a los marcianitos y que os jodan. No puedo. Se han escuchado pasos. ¡Que te calles! Que se han escuchado pasos, cabrón. La luz esta me tiene que dar en la cara. ¡Vamos! Pero es la ambientación. Te lo digo ya y... ¿Qué he hecho? Una de acceso. Estas mierdas no sé pa' qué son. O sea, es que no las entiendo. Todo lo siento, necesito que venga la próxima semana. ¿Te crees que me la suda? Esto no sé qué es. Vamos por aquí. Aunque no, quiero ir por aquí. Hay una reja. Esos pasos. Una polla, tío. ¿Cuánto me queda de gameplay? Que alguien me lo mire. Por favor. ¿A dónde voy? No me jodas. Ah, bueno. Una zona abierta es mejor. Sí, estoy sudando. Joder. ¿Por dónde voy? Por aquí. Salta. No puede saltar. Un momento. Usar. 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 Vale. Quita. ¿Qué son esos ruidos, tío? Esta señora no sé si es para saltar ni un poquito. Me toca los cojones. Me toca mucho los cojones, amigos. Y no sé si querréis que comente más, ¿sabes? Que hable más o que me calle. Que no. Hostia puta. Por ahí no voy a ir. Yo me quedo aquí presidiendo. Vosotros sabéis qué hacéis, pero yo por ahí no voy. Es que que me den un arma o algo, tío. Un revólver, una escopeta o una bomba nuclear. Yo qué sé. Espero que me dejen vivir. Pretenden que suba por ahí. No flipan, ni nada. Abre. Joder. A ver, por ahí hay una puerta que se abre, pero por aquí hay más cosas que me gustaría observar antes. No, no hay nada porque está cerrado. Vale. Solo hay una puerta. Cadáveres. Pues levante alguno, me cago en Dios, ¿eh? Abre. ¿Cuánto llevamos de gameplay? 35 minutos. Yo creo que es hora de ir acabando, ¿eh? Estoy esperando a que pase algo exagerado para pararlo. ¡No! ¿Qué coño es eso? Lo mejor es que he llegado hasta aquí y no hay salida. Está muy bien, gente muerta. Eso siempre la alegra. Te hace más ameno tu viaje. Hijo de puta. Ah, bueno, por aquí. ¿No? No, no. Puedes pasar por aquí. Me estás timando. Me pido un soldador de plasma. Sí, claro. Ahora te fabrico uno. No sé qué he cogido. Una bengala. Bueno. ¿Cómo me la quito ahora? O sea. A ver, no sé qué es, pero en cualquier caso yo solo tiro a la cara. No, no sé qué es, pero en cualquier caso yo solo tiro a la cabeza. No hay nada por aquí, joder. Ah, vale. Aquí, 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 aquí. Por favor. Vale. Vale. Aquí atrás. Ah. Vale, ya me acuerdo para que he activado la corriente. Aquí hay otra puerta. Hostia, estoy sudando exageradamente Necesito un Red Bull o algo aquí a mi lado O algo que me hidrate el pecho Porque, en serio Guarda, guarda, tarjetita Sí Voy a ir por aquí Por ahí también No hay nada, así que ya ves tú ¿Para dónde? Izquierda o derecha, colegas Izquierda o derecha, izquierda o derecha Soy zurdo, voy a ir por la izquierda Vale, no hay una mierda Mi zurdez no sirve de nada, joder Me he equivocado de botón Maravilloso Vale, me he equivocado de botón Maravilloso Me he equivocado de botón y he tirado lo único digno que tenía en mano Trampillas no, tío Trampillas no, en serio O sea, conductos estos no, por favor Escaleras tampoco No quiero ver lo que hay arriba Hostia, está lleno de sangre, tío Tengo que pasar por aquí para que me estás diciendo en serio Una polla, 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 una polla Dame esto, dámelo, dámelo Dame algo para pegar a la gente Aunque te levantes te parto la cabeza Creo que necesito esto más que tú Sí, tira para allá Vale, herramienta de mantenimiento No me acuerdo para qué, pero herramienta de mantenimiento Yo creo que llevamos mucho tiempo aquí, amigos El primer episodio acaba, así que espero que os haya gustado Es que no quiero jugar más Yo estaba esperando a que saliera Dalin y me diera un susto de la hostia Y pararlo ahí, pero no Entonces, 40 minutos, me habéis visto sudar Y habéis visto cómo empieza esta trama Así que nada No sé si quiero volver a jugar ahora cuando acabo de grabar esto Pero bueno, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo Que será dentro de dos días Por cierto, la serie irá cada dos días Tendréis vídeos a las tres en el canal Así que un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! Última superviviente de la Nostromo Fin del informe ¡Suscríbete al canal!